Los abogados de la defensa de dos de los implicados en la violación de Verónica Ocaña esperan que se ratifique la inocencia de los jóvenes ante la Jorte Provincial de Justicia mientras que la parte demandante cuestiona lo que resuelve pues señalan que las pruebas presentadas demostrarían la culpabilidad. Dos sobreseídos y uno ratificado en inocencia fue la sentencia que recibieron los tres jóvenes implicados en la supuesta violación a Verónica Ocaña. La defensa de los procesados en rueda de prensa informaron que aspiran que la decisión de los jueces se mantenga frente a la apelación presentada por el abogado de Ocaña. Indicaron que han demostrado plenamente que no existió dicho plagio. No hay sustento de una afirmación porno, no hay sustento de que le han violado tres personas, no hay sustento ni de una sola violación. Y dijimos que esta chica estaba mintiendo. Que la joven había permanecido en el establecimiento bajo su voluntad y de igual forma supuestamente con su consentimiento tuvo relaciones sexuales con uno de los implicados. Pero jamás fue forzada y prueba de ello asegura que es el examen médico que se le practicó. ¿Y qué es lo que encontraron en ese examen médico legal? De una vez se lo diré. Encontraron que ella estaba, para empezar, lúcida y orientada. Es decir, no estaba con falta de conciencia, ni disminuida la conciencia, no estaba ultrajada. No le encuentran una sola señal de violencia. Lo que es cuestionado por Bolívar Puente, abogado de Ocaña, quien indica que el examen toxicológico y pericial que se le realizó, sí demostraría la supuesta violación. Que en realidad ha existido el acceso carnal con pruebas periciales de carácter científico técnico. Señala que la víctima, en el estado en el que sucedieron los hechos, se encontraba con 2.88 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que le coloca en un estado de estupor, perdida la razón y perdida el sentido. Es decir, jamás pudo haber consentido ningún tipo de acceso carnal bajo ningún concepto. Wilson Belastegui, abogado de dos de los implicados, ratificó que no existiría video alguno del que se estaba hablando sobre la supuesta violación. Señaló que dentro de la diligencia se intentó presentar como prueba imágenes de uno de los jóvenes con otras mujeres, por lo que no descartó iniciar un proceso por violación a la intimidad. Es decir, un acto íntimo que puede tenerlo cualquiera. Y este no es el escenario para este tipo de cosas. Y vamos a hacer valer los derechos porque nadie puede inmiscuirse la vida íntima de nadie. Proceso que no cabería por una sola razón expresa Puente. Si los videos jamás fueron aceptados por la fiscal de turno, y usted me entenderá que no me puedo referir al contenido de los videos por la reserva del caso que se iniciarán en las próximas investigaciones previas que se darán correspondientes a las próximas denuncias que iniciaremos en su momento oportuno. Aún se espera la fecha para la audiencia de apelación en la Corte Provincial de Justicia. En Quito informó Adriana Rojas.